Bueno pues, soy Nox y bienvenidos nuevas de GTA V Online, en el cual os traigo el top 6 mejores armas que hay en el GTA Online según mi opinión. Vale, va a haber de todo tipo, escopetas, fusiles e incluso alguna pistola. Y ahora sí, empezamos con el top. Y en el top número 6 tenemos el revólver pesado MK2. Vale, antes de nada decir que no porque esté en el top 6 es mejor que el top 1, vale, es simplemente un orden. Obviamente muchas de las armas, casi todas, van a ser MK2. Porque como su nombre bien indica, las mejora, vale. Pero de por sí, las armas normales, vale, si no tienes dinero, son muy buenas y efectivas también. ¿Por qué he puesto este arma en el top? Bueno, como veis tiene una estética muy guapa, vale, me ha gustado este tuneo a los Hulk. Pero es que este arma mata de una bala, vale, da igual donde la des, si la das en el pie, le matas también. Como veis, le matas de donde des. Y no solo en el PC, vale, sino también a jugadores, a todo el mundo. Esto mata de una bala, es una chetada. Le tienes que poner la munición de punta hueca para que sea lo más efectivo posible, vale. Lo único malo que tiene este revólver es que tienes que esperar un tiempo para volver a disparar, vale. Hay como un pequeño tiempo de carga, pero bueno, no es muy grande. Y ya te digo que si le das una bala a tu rival, vale, ya sea un NPC, un policía o un jugador, le vas a matar, vale. Da igual la distancia. O sea, esto es una maldita chetada. Vale, lo dicho, esta pude matar a cualquier persona NPC o bot de un tiro. Por eso la he puesto en este top. Y ahora sí, pasamos con el top número 5, que es la escopeta corredera MK2, vale. Con munición de aliento de dragón. Para mí es una de las mejores, vale, si no la mejor escopeta que hay en el juego. Porque básicamente tienes una posibilidad de que gracias a la munición de aliento de dragón, quemes al bot, vale. Al bot o a la persona, a quien sea. Me parece una chetada porque, como veis, de vez en cuando salen llamas y, como veis, mata de un tiro, aunque esté muy lejos. Y lo dicho, si estáis en uno para uno contra otro jugador de cerca, este arma es la vuestra sin duda. Como veis, mata de un tiro y encima les quema, ¿sabes? Por si acaso. Y es que nada, como veis, es una chetada, vale, la mejor escopeta que hay en el juego, según mi opinión. Eso sí, le tenéis que poner el aliento de dragón, vale, de munición. Para que pueda quemar, pues, a los adversarios. Pero aún así, sin el aliento de dragón, sigue matando de un tiro. Y pasamos ahora al fusil de francotirador pesado MK2. Este fusil de francotirador va muy bien con cualquier munición que le pongas, pero yo te recomiendo que le pongas la explosiva. Ya que de vez en cuando, cuando disparas a tu rival, le explota en la cara. Vale, como veis, explota al impactar contra nuestro rival, ¿vale? Lo cual es una chetada, sobre todo, al francotirador, claro. Bueno, como veis, los vehículos también los revientan, ¿vale? Ya sea de policía o de cualquier NPC o de jugador. Y eso es una chetada también, claro. Así que nada, si estáis buscando el mejor francotirador del juego, este es sin duda vuestra opción. Y en el top número 3 tenemos la ametralladora de combate MK2. Como bien indica su nombre, es para combate. Y lo que os recomiendo es que pongáis el cargador ampliado, porque tiene 200 balas. O sea, es que no hace falta ni recargar literalmente cuando vengan oleadas de enemigos o simplemente para matar a cualquier jugador. Es que no hace falta ni recargar. No os recomiendo que pongáis la munición blindada ni nada de eso, porque reduce mucho la capacidad del cargador. Y lo suyo es tener 200 balas en esta bestia. Pero bueno, no así le podéis poner cualquier tipo de cargador, ¿vale? Que os va a ir muy bien, eso sí, con menos munición, claro. Pero mi recomendación es que le pongáis el cargador normal. Ya que como veis llevo como 10 policías matados y todavía no me ha hecho falta recargar el arma. Un arma para cuando tengan muchos enemigos, ¿vale? O simplemente para spamear. Y en el top número 2 tenemos a la pistola Appen Automizer. Y sí, bueno, este no es un arma así como tal, pero yo creo que cualquier jugador necesita una de estas. Porque esta es muy funcional, ¿vale? Te sirve para muchísimas cosas. Que si te queda el coche atrapado, saca el Appen Automizer y a volar el coche, ¿vale? Y le sacas de donde está atascado. Además es una de las mejores armas para trolear a tus amigos, ¿vale? Ya que cuando le impacta este rayo no se puede mover. Ya que los mandas a volar, claro. Lo dicho, este arma también sirve para muchos trabajos. En los cuales pues tienes que reventar unas cosas, ¿vale? Explotándolos y simplemente con este arma pues ya se destruirían sin necesidad de gastar misiles o C4. Así que ya sé que este no es un arma así como tal. Pero tenía que estar en este top sí o sí porque es la vieja confiable. Y nada, si estáis buscando un arma para pasároslo bien y trolear a vuestros amigos o a los NPCs. Pues esta es la vuestra sin duda, la Appen Automizer. Y en el top número 1 tenemos al que para mí es el mejor fusil del juego. La carabina especial MK2. Les recomiendo que le pongáis el cargador ampliado. Ya que lo bueno de este arma es que tiene 60 balas en este cargador, ¿vale? Y si le ponéis otro tipo de munición, pues quizás pierda su efectividad. Este creo que sin duda es el mejor fusil del juego, ¿vale? Para matar enemigos por doquier. Mata de muy pocas balas a tus rivales. Y lo mejor de este arma pues es su cargador ampliado, ¿vale? De 60 balas. Ya que mata de muy pocas balas y al tener 60 pues... Nos aseguramos de que nuestro enemigo muera. Como os digo es una chetada, ¿vale? Matáis de muy pocos disparos. Y que nada, si estáis buscando el mejor fusil del juego sin duda es la carabina especial MK2. Aunque su predecesora, ¿vale? Su versión de fábrica, la carabina especial sin más. También es muy buena. Pero obviamente la mejora de MK2 es mejor, ¿vale? Por eso mejora, si no sería empeora. Así que nada, como hemos visto casi todas las armas de este top han sido MK2. Pero porque al mejorar las MK2, pues por su propio nombre indica, pues mejoran, ¿vale? Pero aún así, si no tenéis mucho dinero para compraros MK2 o no las habéis investigado en el búnker, ¿vale? Las mejoras. Pues sus versiones de fábrica también son muy buenas, aunque obviamente no tanto. Pero que sepáis que si tenéis las armas que he mencionado en este top, creo que no os va a hacer falta ninguna más. ¿Vale? Obviamente aparte de los C4 y de las armas especiales. Hay otras muy buenas también como el fusil de tirador o como el fusil de asalto MK2. Pero bueno, yo creo que con las 6 que he dicho en este top, creo que si las tenéis en vuestro dial de armas, podréis matar a cualquier jugador. Así que nada, espero que os haya gustado este pedazo de top. Como ya he dicho, es un top, pero no por estar en el top 6 es peor que el top 1, ¿vale? Por ejemplo. Simplemente ha sido una forma de ordenar, pues, estas armas. Si tenéis dinero y no sabéis en qué gastarlo, os recomiendo mucho que lo gastéis investigando mejoras para las armas en el búnker y mejorando las armas a MK2, ¿vale? Es una inversión muy buena si es que tienes mucho dinero, claro. Y si no, pues simplemente intenta mejorarte una aunque sea. Te recomiendo que sea la carabina, ya que te sirve de cerca, de media y de lejana distancia. Así que si no tenéis mucho dinero, pues, esa es la que te recomiendo que te compres y mejores a MK2. Ya sabéis que para mejorar un arma a MK2 necesitas tener el taller de armas en el centro de operaciones móvil, en el Terrorbyte o en el Avenger. Y ahora sí, espero que os haya gustado este pedazo de top. Si es así, os haré ya suscribiréis y deais al like gratis, joder. Ya somos casi 7.300 subs, una locura. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!